La revista se trasladó hasta el domicilio del Edil Juan Antonio Pereira, pues en definitiva usted tiene derecho a saber ciertas cosas que los Ediles están interiorizándose para poder mejorar ciertas situaciones. Y queríamos hablar con usted sobre el tema del ómnibus, el transporte urbano, el transporte interdepartamental, dentro de lo que es este contexto de problemáticas que se vienen presentando y que usted como Edil y como usuario en definitiva muchas veces del medio de transporte, tiene esa inquietud y quería que le trasladara a la audiencia de la revista a ver cuál es su pensamiento sobre todo esto y cuál es esa problemática que usted viene trabajando como Edil para ver si puede solucionarlo. Sí, buenos días. Un saludo a la audiencia de la revista. El tema del transporte en Rivera, un tema que ha dado mucho que hablar y sigue dando que hablar, tanto en el urbano como en lo rural, en lo interurbano por así decirlo, porque realmente nosotros escuchamos todos los días, es un sentir bastante generalizado de la población de diferentes barrios que el servicio de transporte en términos generales no es bueno. Y no es bueno en cierta medida porque ha habido una permisividad, entiendo yo, entiende el Frente Amplio y una buena parte del sistema político también, que no ha habido una actitud firme de parte de las jerarquías departamentales como para tener una política de transporte que atienda los reclamos de los vecinos. Para que la audiencia entienda, los transportes, ellos, es momentáneo el uso de las líneas, ¿no? ¿Cómo usted podría definir esta situación de ellos? El transporte es un servicio público que es concedido por la Intendencia Departamental y lo usufructúa, lo brindan empresas. Que debieran ser empresas concesionarias y que debieran ser empresas que estuvieran reguladas por un contrato que, bueno, estipulara pautas de... ¿No existe ese contrato? En la actualidad hay apenas dos líneas de transporte que están con contratos vigentes, que son las líneas de la empresa Cor que va a la Escuela 88 y de la empresa Crucero Tour, que es la última línea creada en Rivera, que es la que va desde la zona del Fortín a la cárcel de Cerro Carancho. Las únicas dos líneas que tienen contrato vigente. Las demás líneas tienen contratos vencidos hace años, muchos años. ¿Eso qué implica? Bueno, implica que las empresas se amparen en que no hay un marco regulatorio, que no haya un marco legal que las obligue a determinadas pautas, y bueno, generalmente han obrado de la manera que les conviene financieramente. Porque varios de los reclamos que hemos sentido muchas veces es los horarios, el tema de los ómnibus en malas condiciones, y bueno, esas son algunas de las problemáticas que la ciudadanía siempre está reclamando. Exactamente. Y bueno, nosotros venimos reclamando desde hace muchísimos años, desde la época que yo era presidente de la Comisión Vecinal de Santa Isabel, el urgente llamado a licitación de todas las líneas urbanas de pasajeros. Y en el año 2010, allá por octubre, noviembre, la Junta Departamental, por unanimidad, sugirió al Intendente Departamental este llamado a licitación. Y desde ese entonces, hasta el momento, venimos golpeando sobre la misma teca. Hasta el momento no se ha hecho este llamado a licitación, en parte porque el Intendente Departamental nos argumenta, y el Director General de Tránsito también, nos argumenta que primero había que contratar una empresa, una consultora, que es la del ingeniero Lucas Fachero, que estudiara un rediseño de todas las líneas de transporte. Bueno, ese estudio llevó un buen tiempo hacerlo, finalmente se concluyó, ya hace también algo así como dos meses y pico. Hasta este momento no hemos tenido ninguna noticia respecto de cuál será la actitud que tomará el Ejecutivo Departamental con ese estudio. No sabemos si lo va a aceptar, si va a poner en práctica todo lo complejo que es este estudio. Hay una propuesta muy interesante de parte del equipo del ingeniero Lucas Fachero, pero lo cierto es que hasta el momento no hemos tenido ninguna nueva novedad, valga la redundancia. ¿Ese estudio requeriría cambios por parte de la Intendencia, por parte de las empresas o ambos? Ambos. Se reduciría en algo la cantidad de líneas, pero en compensación se vería racionalizado y mejorado el sistema de transporte en Rivera. Se han hablado de micros también, ¿no? Sí, algunas de estas líneas que propone el ingeniero Lucas Fachero están pensadas para ómnibus de pequeño porte. Por otro lado, en materia de microómnibus también, yo he hecho un estudio y tengo en puerta una propuesta, un proyecto de ordenanza para un transporte diferente en Rivera, que sería un transporte exclusivamente en microómnibus, pero eso es harina de otro costal y veremos qué pasará, si es posible presentarlo una vez que se concluya el rediseño de todas las líneas. Pero volviendo al caso, bueno, seguimos esperando la tal licitación y la tal firma de los contratos. Mientras tanto, sigue creciendo cada vez más en diferentes barrios de la ciudad el reclamo de los vecinos, porque entienden que el servicio que se brinda es realmente malo, en muchos de los casos es malo. En algunos casos con ómnibus que son realmente en condiciones muy deplorables, sin frenos, a veces sin limpia parabrisas, las puertas que no abren ni cierran, vidrios rotos, y bueno, entre otras cosas, los motivos de que esto suceda es porque la Intendencia ha admitido su incapacidad para verificar las condiciones mecánicas de los vehículos. ¿No hay un control de automotores como nos hacen a todos los automovilistas y motonetistas? No, no hay. Incluso para los motociclistas y automovilistas, ustedes que tienen vehículos, sabrán que la inspección técnica se limita a controlar las luces y si prende la luz de freno, pero no si frena el vehículo. Y hay una razón, porque la Intendencia no tiene elementos técnicos para controlar eso. Y nosotros hemos sabido, hemos recibido denuncias, sabemos de parte incluso de funcionarios de las empresas transportistas que cuando los inspectores van a hacer la inspección técnica, se limitan a verificar eso, que los coches tengan luz, bocina y poca cosa más que eso. Entonces, este es uno de los motivos por los cuales tenemos este verdadero caos que tenemos en materia de transporte. ¿No venían desde Montevideo a controlar la parte de transporte de carga pesada y de ómnibus? Es uno de los reclamos que tenemos nosotros y es una de las propuestas que ha hecho el Frente Amplio, que los ómnibus del servicio urbano de pasajeros sean fiscalizados por el SUCTA, o sea, la planta examinadora de la Dirección Nacional de Transporte. Porque en definitiva muchos de estos ómnibus andan aquí en la zona urbana, pero muchos también salen de la zona urbana. Sí, el tema es que la ordenanza de tránsito de la Intendencia no lo contempla. Nosotros hicimos la propuesta, concretamente López Arezzo lo propuso en su momento, que se adecuara a la ordenanza general de tránsito y que incluyera esto, que la inspección técnica fuera realizada por el SUCTA. Hasta el momento no se ha podido lograr esta modificación en la ordenanza y esto creo que realmente sería muy saludable que se pudiera llegar a lograr. Otro tema es el costo del boleto, ¿no? Para las personas que comúnmente viajan, a veces hemos sentido la queja de que es muy elevada. Sí, hay reclamos de diferentes ámbitos y también hay propuestas de algunos empresarios para que se pueda llegar a bajar el costo del transporte. Y se escuchan voces desde las empresas también diciendo en algunos casos que el servicio de transporte urbano no es rentable y que tiende a desaparecer en Rivera. Yo soy un frerre opositor a esa idea. No creo que sea de esa manera, pues, por una razón muy sencilla. Los empresarios se oponen a una licitación, actúan de manera corporativa permanentemente y defienden cada uno sus líneas. Si no fueran rentables, no creo que ninguno estuviera peleando por sus líneas como lo hacen. Pero además de ello, yo a las pruebas me remito a estas dos empresas de reciente creación, como les decía, Empresa Cor y Empresa Crucero Tour, a quienes felicito por la adquisición de los nuevos vehículos, que son los únicos vehículos que contemplan la obligatoriedad que establece en la Ordenanza General de Tránsito de tener los coches con la eliminación de gases y el caño de escape hacia arriba. Así que se puede, ¿no? Y son empresas que son rentables. Entonces quiere decir que, obviamente, se pulsea, se intenta obtener una mayor ganancia y, bueno, si no hay una mano firme de parte de la Intendencia, las empresas llegarán hasta donde puedan, ¿no?